Hola, ¿qué tal? Soy Gemma Albarracín, bienvenido a Un Día Más al canal. Hoy vamos a ver hábitos de millonarios para empezar a cambiar nuestra mente hacia el éxito. Es importante tener en cuenta que si quieres cambiar tu vida, primero tienes que empezar a cambiar tu forma de pensar y los millonarios es un claro ejemplo de ello. Desde la psicología siempre se ha tenido mucho interés, mucha curiosidad por ver cómo es la psicología de los millonarios, cómo viven, cómo piensan, cómo se desarrollan, cuáles son sus hábitos. Hoy vamos a observar un poco más cuáles son sus hábitos, pues los hábitos de cada persona determinan su vida, así que vamos a ver cuáles son los hábitos de los millonarios de hoy en día. Bien, en primer lugar, los millonarios han desarrollado el hábito de la lectura. Sé que me repito mucho en este en este mandato, en este hábito, pero sí que es verdad que los millonarios son gente de mente abierta que se esfuerzan mucho por leer a diario libros de crecimiento personal, libros de economía, libros que los sacan un poco de su zona de confort y hacen que puedan pensar de manera diferente. Siempre estamos obligando a nuestro cerebro a pensar de manera distinta, a reinventarse. Esto es así. ¿Qué pasa? Pues que al leer mucho más, al final el cerebro, nuestro cuerpo, nuestra mente, sabe identificar perfectamente bastante antes cuando existe una oportunidad de negocio y se lanzan a por ello. Aparte, son personas que no tienen miedo a las nuevas oportunidades, a las nuevas oportunidades de negocio. Son mentes emprendedoras, son mentes flexibles, abiertas al cambio y a la oportunidad. Y el tema de la lectura es algo que complementa esta visión de vida. Después, los millonarios no son personas que malgasten su tiempo viendo la televisión, haciendo scroll en sus redes sociales, pasando horas delante del Facebook. Los millonarios son personas que dedican su tiempo, su tiempo libre, a invertir en otros negocios de tipo personal, a formarse, a seguir creciendo, a relacionarse con personas de sus círculos, con un interés firmemente empresarial o de negocio. Es decir, los millonarios están haciendo negocios todo el tiempo, están trabajando, entre comillas, todo el tiempo y sin las comillas. Es decir, los millonarios tienen la mente abierta para ganar dinero. Por eso atraen el dinero, porque están siempre generando y pensando nuevas formas o mejorando las ya existentes formas de ganar dinero. Después, es muy importante también, y ya lo comenté anteriormente, pero es así, los millonarios viven por debajo de sus posibilidades. Los millonarios no llevan ropa de marca, no llevan Lamborghinis, no llevan relojes Rolex ni grandes cadenas de oro, porque no les hace falta aparentar que son millonarios, porque ya lo son. En el libro El millonario de la casa del lado, este concepto se deja muy claro. Normalmente la gente que tiene dinero es gente que pasa desapercibida en la cola del súper, en el paseo, en donde sea. O sea, en el momento sales a la calle, pues ese tipo de personas normales, cualquiera, puede tener mucho más dinero que alguien que está luciendo coche, luciendo vida, luciendo casa, luciendo trajes. Después es importante pensar que la lotería no nos va a sacar de la pobreza, la lotería no nos va a hacer más ricos. Olvida dejar tu suerte en manos de números, y si tu mentalidad no ha cambiado y te tocara la lotería a los X años es muy probable que volvieras a estar igual o más pobre, porque hay que formarse mentalmente y educarse financieramente para mantener y multiplicar el dinero, porque ganar el dinero al final casi es muy fácil. El problema es mantenerlo sin gastarlo o malgastarlo y multiplicarlo e invertirlo. Después, en el tema de mantenerse por debajo de las posibilidades, vivir por debajo de las posibilidades, es importante tener en cuenta una serie de conceptos. Hay que tener en cuenta el dinero que gastamos para vivir, ¿vale? Y esto estoy hablando de vivienda y estoy hablando de alimentación. En el caso de la vivienda, mucha gente se endeuda por tener una gran casa, y eso es un problema, porque no hay cosa más grande en el mundo que la tranquilidad. Por eso, al final, la gente quiere ganar dinero, para ganar en tranquilidad muchas veces, ¿vale? El problema de la pobreza es que se lleva la tranquilidad. Entonces, sí, puedes tener una gran casa, pero ¿a qué precio? ¿Vale? Piensa al precio de perder tu tranquilidad. La tranquilidad merece la pena, o sea, no es bueno hacerse esa reflexión. Y luego, por otra parte, el tema de la alimentación, pues tienes que fijar un gasto mensual en alimentación para administrarte, para aprender a administrarte, y no tienes que salirte de ese presupuesto mensual. Puedes ponerlo semanal y luego equipararlo al mes, ¿vale? Anota también las salidas a comer por ahí en el presupuesto mensual y no te sobrepases. Si algún día ya has cubierto el límite, simplemente no puedes quedar. No te excedas en lo que anotaste como tu margen máximo mensual o semanal, y así aprenderás a administrarte el dinero y no te faltará, ¿vale? No gastarás más por encima de tus posibilidades, más de lo que estás ingresando. Por supuesto, tema tarjetas de crédito, intereses y deudas, déjalas a un lado, olvídate, paga todo el contado, intenta liquidar las deudas que tienes, lo primero, y sanea tu economía y pon tus cuentas al día para poder comenzar a vivir acorde a tus posibilidades. Después, temas como la inteligencia emocional, está comprobado que repercuten, influyen hasta en un 70% del éxito de las personas a largo plazo. Por eso yo os insisto tanto en la importancia de tener una inteligencia emocional sólida, formada, fuerte. El tema de la inteligencia emocional, te dejo aquí mi vídeo, bueno, libro en breve, mi vídeo sobre la inteligencia emocional, ¿vale? Para que le eches un vistazo y veas un poco de lo que trata. Es muy importante, una persona se tiene que formar en la gestión, control, emociones, ¿vale? A ver, hay que saber cómo, por qué se producen esas emociones en nuestra mente y por qué reaccionamos de la manera que reaccionamos. Muchas veces, a veces, el impulso de algo nos, o sea, metemos la pata, nos fastidia la vida, ¿vale? Decir, por ejemplo, pues mira, voy a comprar un viaje de manera impulsiva, a ver, espérate, porque, claro, igual lo has pagado de la tarjeta de crédito con deuda tal, espérate, o sea, hay que gestionar nuestras emociones, no hay que dejarnos llevar por ellas, por el impulso inmediato más que por ellas y detenerse y pensar, recapacitar, hay que trabajar las emociones y para eso yo te animo a que te suscribas al canal ahora mismo, porque nosotros aquí estamos sacando mucha información diaria, ¿vale? Y voy en breve a sacar un libro sobre cómo trabajar de manera práctica y activa el tema de la inteligencia emocional. En este tema que nos toca hoy, sobre los hábitos de los millonarios, ¿qué se debe trabajar más? Pues oye, se tiene que trabajar mucho, mucho, mucho el tema de la confianza, de la autoconfianza, del autoconcepto, la autoestima, el miedo, porque siempre que tenemos inseguridad propia llega el miedo, todo eso, ¿vale? Por eso es tan importante trabajar la inteligencia emocional para tener todo eso bajo control y además no bajo control, solo saberlos manejar para potenciar esa área lo más posible para que nuestra vida funcione pues de la mejor manera posible, porque ya os digo, es el 70% del éxito basado en la inteligencia emocional según los estudios, según la ciencia. Después es importante trabajar por objetivos más que por deseos. Muchas veces la gente está con la gratificación inmediata, los deseos, la necesidad esa de placer inmediato y eso es un error porque realmente hay que trabajar la gratificación a largo plazo. El problema de la gratificación inmediata es que no desarrolla la capacidad de paciencia, la capacidad de perseverar, la capacidad de disciplina, incluso de confianza en ti mismo, en ti misma. La recompensa inmediata destruye un poco la autoestima, no trabaja emocionalmente nuestra inteligencia. Sin embargo, la recompensa a largo plazo, el postergar la recompensa, ¿vale? Aprender a postergar, a prolongar lo más posible la recompensa, trabaja la disciplina, trabaja la perseverancia, trabaja todo, trabaja el miedo, la incertidumbre, la inseguridad. Es muy importante trabajar a objetivos y no a deseos. Después, lo que estábamos hablando va muy relacionado. Postergamos la recompensa, pero no las tareas, pero no el trabajo duro. El trabajo duro no se procrastina, el trabajo duro se hace. La diferencia entre las personas exitosas y las que no lo son es que, o las personas millonarias, los millonarios y los que no lo son, es que los millonarios dicen, lo hago ya, lo hago ya. Y las personas normales, las personas pues con problemas financieros, las personas que no son millonarias, lo dicen, lo hago después, ya lo haré después. Entonces, deja de procrastinar, toma papel y boli, planifica, muy importante, planifica, sigue esa planificación, más importante todavía, sigue esa planificación, replanifica para días siguientes en base a resultados y objetivos conseguidos y lánzate, enfócate y obsesiónate. Después, una cosa que me ha servido a mí mucho en el tema de la procrastinación, cuando estaba estudiando los estudios de psicología y no me lo enseñó nadie, fue algo que nació de mí por experiencia, es ponerse fechas de entrega imaginarias, ¿vale? Es decir, yo tenía que hacer siempre unos trabajos en cada asignatura y los trabajos tenían una fecha, los trabajos tenían una fecha límite. Entonces, yo tomé mucho miedo en ese momento a que pasara cualquier cosa y no poder entregar en esa fecha límite. Entonces, yo me establecía una fecha imaginaria anterior, ¿vale? Pero bastante anterior, es decir, por ejemplo, si a mí me ponían de fecha límite, pues 30 de mayo, pues yo el 20 de mayo era mi fecha límite. Es decir, yo igual te daban un mes para hacer el trabajo bien, con tiempo, etcétera, porque eran trabajos de investigación, de análisis, de... pues yo igual me tomaba tres semanas y lo entregaba una semana antes, seguro, seguro, porque da mucha pereza mental llegar al final de los días y decir, madre mía, estoy a punto del vencimiento y si no tienes vencimiento, entonces es mucho peor, porque ¿qué haces? ¿Cómo lo organizas? Tienes que marcarte unos objetivos a corto, medio y largo plazo para poder cumplirlos, si no, tu mente no se va a poner en la acción, en marcha. Bueno, hay que comenzar ya y si no tienes un tiempo definido de entrega, vas a procrastinar y vas a decir, bueno, no pasa nada, tengo todo el tiempo en el mundo y no es verdad, no es verdad, porque el día que pasa, el día que no vuelve y el día que pasas sin dinero, el día que no vas a tener, o sea, el día de más que vas a estar sin dinero. Por lo tanto, es muy importante no procrastinar y entrar en el selecto club de las personas que dicen, lo hago ahora, ¿vale? Es muy importante cambiar el chip y decir, lo hago ahora. Hay muchas veces que nuestra mente nos querrá sabotear. Oye, pero es que esto tal, es que esto cual, es que esto es muy difícil, es que esto ahora no puedo. No puedo, olvídate del no puedo, olvídate, olvídate del no puedo y ingéniatelas, porque siempre existe la opción, ingéniatelas para no tener que postergar eso que tanto te molesta, porque al mismo tiempo, eso que tanto te moleste que postergas tanto, te va a seguir molestando, entonces vale la pena hacerlo ya y así deja de molestarte. Después, uno de los hábitos de los millonarios es que saben escuchar, les gusta escuchar más que hablar. Se dice que pasan cinco minutos escuchando y uno hablando. Y es que entienden que la escucha activa, cuando proviene de fuentes buenas, es fuente de conocimiento, ¿vale? Entonces, valoran el poder de la escucha activa más que el poder del hablar. Son menos habladores, son más escuchadores. Después, algo que tienen muy, muy claro las personas exitosas, millonarias, es que hay que perseverar, hay que insistir, no lo has conseguido, insiste, te has caído, insiste, levántate y insiste, persiste, persevera, lucha, continúa, no has fracasado hasta que no abandonas, sigue, 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 sigue y después sigue. Otra cosa que tienen los millonarios muy en cuenta es que hay que buscar mentores, mentores que sean inspiradores, que les inspiren, hay que buscar ayuda, hay que rodearse de amistades positivas y hay que buscar mentores que les ayuden, que os ayuden, que te ayuden. Este hábito es uno de los más representativos de los millonarios, pues hasta el 93% de las personas ha tenido un mentor, un mentor que le ha llevado al éxito, un mentor que le ha inspirado, que le ha impulsado, que ha conseguido transmitirle esa fuerza, esa necesidad de cambio, esa necesidad de empuje, ese ritmo, esa vibra, ¿vale? que necesita la persona en su día a día para despertar y hacer clic y lanzarse. ¿Qué hacen los mentores? Bueno, pues a través de sus experiencias, sus errores, sus impulsos, su motivación, su trayectoria, sus consejos, los guían y consiguen que, bueno, pues insuflar ese oxígeno, que muchas veces falta en ese momento de flaqueza. Entonces, ¿qué debes hacer para encontrar un buen mentor? Bueno, pues primero tienes que definir un objetivo. Definido el objetivo, vas a buscar personas que ya han conseguido ese objetivo y esas personas que ya han conseguido ese objetivo son tus mentores. ¿Qué vas a hacer? Pues vas a nutrirte de su experiencia, de su historia, de sus errores, de sus aciertos, de sus fracasos, de sus puntos débiles, de sus puntos fuertes. Después es muy importante, muy importante, y ahí te dejo un vídeo que lo explico, ¿vale? Un vídeo sobre el propósito de vida. Hay que tener muy claro nuestro propósito de vida. A veces trabajamos sin saber para qué, a veces estamos estudiando sin saber para qué. Yo misma he estado estudiando y he dicho, no quiero trabajar de esto, me gusta estudiarlo, pero no quiero trabajar de esto. ¿Cuántas veces, cuántas personas hay, tú misma, tú mismo, seguro que me estás viendo ahora, que ha dicho, oye, me está gustando lo que estoy estudiando, disfruto con lo que estudio, pero el día de mañana no me veo haciendo esto. Me gusta lo que estudio, pero no me gusta el trabajo que tengo que ejercer. Pues es porque no has encontrado el propósito de vida. Plántate, colócate para pensar y abre tu mente y explora. Mira mi vídeo sobre el propósito de vida. Tengo dos, te los dejo aquí arriba, ¿vale? Explórate, haz una introspección profunda de ti mismo, de ti misma y lánzate a tu propósito de vida, que todavía no lo has encontrado. Tienes que encontrarlo, buscarlo. Después un hábito de millonarios que mucha gente, pues no cree que no es verdad o no se lo cree, es que hacen deporte a diario. Los millonarios se cuidan, se cuidan su cuerpo, el cuerpo es el templo del alma y hay que tenerlo muy claro, hay que ser consciente de que nuestro cuerpo es para toda la vida y que hay que cuidarlo, ya no solo con alimentos de calidad, sino con ejercicio diario. Es muy importante mantener un ritmo de vida activo, evitar el sedentarismo, todo eso que se dice siempre como un mantra y que es verdad, porque al final, al principio no se nota. O sea, somos todos jóvenes y oye, la juventud puede con todo, pero a medida que pasa el tiempo y hacemos años, pues la energía decae, el músculo decae, no. Hay que, la salud se resiente, hay que hacer ejercicio. Es muy importante conservar el músculo el mayor tiempo posible, porque es lo que nos permite caminar. Acciones tan básicas como caminar, hay que conservar el músculo y la tonicidad muscular. Y pues lo que os digo, ya no es por hacer deporte para bajar peso o para estar más bien físicamente, es porque es una fuente de salud. Es una fuente de salud, genera endorfinas, que nos producen alegría, que nos producen bienestar y nos da más energía para nuestros propósitos, para nuestros objetivos, para seguir trabajando enfocados a piñón en lo que nosotros queremos conseguir, en nuestros sueños. Por lo tanto, según la neurociencia, hacer deporte es muy bueno para ser más inteligente, para sentirse más en forma, para sentirse más despejado, tener más energía, ser más productivo y tener mejor memoria. Después es muy importante dormir, el 89% de los millonarios conocen esto y duermen entre 7 y 8 horas diarias de sueño y la mayor parte se levantan pronto. Conocemos los casos de algunos CEOs, pues que entre las 4, las 3, las 5 de la mañana ya están despiertos y antes de las 7 están en la oficina, es decir, van muy enfocados en su prioridad máxima, que es su negocio. Sin embargo, tienen presente que dormir es una actividad básica, precisa, para la funcionalidad del cerebro, para poder rendir. Entonces, hay que tener en cuenta que hay que dormir un mínimo de 7 horas y un máximo de 8. Después es importante entender que hay que responsabilizarse de lo que hacemos, no culpabilizar o no echar en otro cesto nuestras cosas, nuestros errores o lo que consideremos como errores. Entonces, nuestras responsabilidades, ¿vale? Al fin y al cabo es nuestras responsabilidades. Hay que implicarse en todo lo que hacemos, hay que tomar las riendas y implicarse activamente, porque si vamos por el mundo de observadores, pues al final seremos meros observadores. No podemos pretender tener una vida de protagonista siendo un mero observador. Es importante también tener en cuenta nuestro círculo de amigos, ¿vale? Si tenemos un círculo de amigos, pues que siempre está quejándose de que el paro sube y de que le van a echar del trabajo, pues lógicamente el siguiente probablemente seas tú. Ródate de personas que tengan un poco las inspiraciones un poco más altas, que sean personas exitosas, ¿vale? Personas positivas, personas que te sumen, no que te resten. Intenta rodearte de motivación, de fuerza, de empuje más que de freno, ¿vale? Porque al final se dice, la ciencia dice, los estudios dicen que eres el promedio de las personas con las que más te relacionas. Y no puede, a ver, yo no puedo estar 100% de acuerdo, pero sé que mucha desafirmación es cierta, ¿vale? Y si la ciencia lo dice es que es así. Al final, o sea, por muy poco de acuerdo o mucho que estemos, es que las cosas y las estadísticas mandan y si se han hecho unos estudios es porque es así. Entonces, mucho cuidado con quién te relacionas y con quién estás pasando tus 24 horas diarias, porque al final, igual, esas relaciones, ese círculo social y ese ámbito te está perjudicando y te está retrasando tu éxito, te está lastrando en tu lanzamiento y en tu enfoque. Entonces, empieza a invertir más tiempo en aquellas personas que enriquecen tu vida y deja a un lado las personas tóxicas que lo único que hacen es amargarte la vida. Es tan sencillo como eso y tan difícil a la vez, porque a veces, pero bueno, hay que hacerse consciente y responsable de nuestra vida, de nuestros actos, entender que el día que pasa, el día que ya no va a volver y que vida solo hay una, al menos en este mundo y, bueno, pues lanzarse. Bien, y eso es todo. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte, déjame tu comentario para qué es para ti, cuéntame qué es para ti o cuáles son tus hábitos para conseguir el éxito, ¿vale? Para conseguir más abundancia en tu vida y nos vemos pronto.